Bueno, continuamos aquí en Por Amor a Ti, y estamos en el micro, como los tenemos acostumbrados todas las semanas, en el Rincón de los Artistas. Y hoy me acompaña una persona muy querida, que la he conocido en un espectáculo hermoso, Daniela Cicubeira, Valeria Lynch. Y todos sus invitados, entre ellos Valeria. Estamos con Mariana Leta Mendía, así es, ¿no? Así es, sí, así es. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, muy bien. Un placer estar acá en tu programa. Igualmente. Un placer, realmente. Mariana es socia de Valeria Lynch, de las escuelas, de la cantidad de escuelas que tiene Valeria, socia, amiga. Sí, nosotros decimos amigocias, porque empezamos siendo socias, o sea, yo dirijo las escuelas Valeria Lynch hace 22 años, y el trabajo se transformó en amistad, después de tantos años y con tantas cosas en común que tenemos, obviamente, así que ella dice mi amigocia. Una divina Valeria, que de aquí le mandamos un saludo. Queremos que nos cuentes, Mariana, cómo las escuelas, las escuelas que tienen en distintos lugares, cómo comenzaron. Sí, mirá, eso fue, estábamos entrenando, bueno, yo soy profesora, bailarina, y bailarina entrenaba conmigo. Y un día me dice, ¿no querés poner una escuela de comida musical? Yo estaba orientada a la educación más, educación física. Y me encanta, digo, cómo que nos vamos a integrar todo lo educativo que yo tengo de la docencia con el bagaje artístico de Valeria, que es lo máximo, el sumum. Y bueno, y así empezamos a armar, no una escuela porque sí, sino una escuela con proyectos, con objetivos, con contenidos, con planes de estudio. Nos ayornamos con profesionales del área, de los mejores artistas, pero además los mejores profesionales de la docencia. Entonces, hicimos un combo. O sea, nosotros aprendimos del conocimiento artístico de ella y de todos los que nos acompañaron. Y ellos también aprendieron esta cosa de planificar una educación. Claro, que no es fácil. No. No es fácil. Cada uno en el sur. Y montar las escuelas, me supongo que no debe ser nada fácil. No, porque después vos tenés que, los planes hay que cumplirlos, hay que ver los objetivos, hay que evaluarlos. Y sobre la evaluación, uno después hace, bueno, un feedback, que dice, a ver qué tengo que mejorar, qué cambiar. Y después de todo eso vino el, necesitamos escuela en Salta, en el sur, en todas las partes. La primera escuela que... Esa fue en Salta. Y fue Quique Teruel, de los Nocheros, nos llama y nos dice, chicas, mi hija Julieta extraña de Buenos Aires la escuela de ustedes. Ellos se habían vuelto a vivir a Salta por un problema de inseguridad, justamente, y se volvieron a Salta. Y Julieta viajaba cada 15 días a tomar clases. Dijo, esto no puede ser más, pongamos una escuela en Salta. Bueno, agarré papeles, carpetas y dije, ya está, sí, lo podemos hacer. Y ahí aparecieron las franquicias nuestras. Se armó muy fácil, con ayuda de todos, mi viejo en ese momento nos ayudó con el contrato. Y se hizo. Y después de Quique Teruel empezaron otros. Y por qué no acá, bueno, hoy tenemos hasta en Montevideo, así que lo hemos hecho internacional, nos están pidiendo para Chile. Qué bueno, qué buena. ¿Cuántas escuelas tienen? 14. 14 escuelas. 14 escuelas. Y una de ellas es oficial, o sea que el título que obtienen es avalado por el Ministerio de Educación. Son cinco años y los chicos se reciben con un título oficial. Y además tienen la posibilidad de entrar a la universidad, que es el UNA, acá en Argentina, sin dar examen de ingreso porque, digamos, ya están estudiando en una carrera súper, súper específica de la comedia musical. Genial. Quiero que nos cuentes bien, porque uno dice, quiero aprender en la escuela de Valeria Lynch, en la escuela musical, y a veces dice, wow, ¿cómo será? ¿Será muy caro? ¿Cómo será para ingresar? Sacanos esas dudas y esos miedos que deben de tener. Lo primero es animarte. Todos pueden estudiar. Después tendrá quien es más talentoso en canto, el otro será en danza y el otro en teatro. Pero la idea es ir emparejando las tres disciplinas y siempre llevando al alumno a ser un artista integral. Algunos dicen, no, yo canto. Bailo no porque no me animo a bailar, por esto. Pero a la larga, a ese cantante le vamos dando elementos de la danza, de la actuación, para que sea integral. Para que sea más completo, ¿no? Pero hoy cualquiera, uno que dice canto, pero es raro que solamente cante y no se mueva en el escenario. Porque te aparece una posibilidad de una comedia musical. ¿Le vas a decir que no? No, no. Hay que estar preparado. Hay que estar preparado. Y eso es lo que hacemos, prepararlos. Fíjate, la mayoría de los actores estadounidenses que saben hacer de todo. Saben cantar, saben bailar, saben actuar. Y bueno, no te lo imaginás, porque los ves como actores y nunca pensás que después hacen un musical. Cuando lo hemos visto en esta miniserie, que es espectacular, todos los actores cantan, todos los actores bailan espectacularmente. Vos sabías que él bailaba y cantaba, lo tenés que ver bailando para decir, ah, mira. Bueno, pero allá se preparan así. Pero en Argentina, hace años que venimos preparando así a los artistas. O sea, valía siempre, dice, cuando a mí me tocó tuve que hacerlo todo por separado. Cantaba acá, bailaba allá, todo allá. En mi época también, que es más o menos la misma. Pero ahora, los chicos ya tienen todo integrado. Entonces es como más fácil. Van a una escuela, vos me hablabas de lo económico. Van a una escuela donde tienen todo. Entonces no tienen que ir a 80 escuelas, ir y venir, el traslado, el transporte, las matrículas. Con una sola tenés todo. Así trabajamos nosotros. Y ahora si está escuchando, una chica que le gusta, quiere hacerlo. ¿Cómo se debe hacer? Anímate. ¿Qué debe hacer? Porque dice, ¿a dónde voy? ¿Dónde ingreso? Bueno, si querés la información de la escuela, nosotros tenemos las páginas de internet. Así que pueden entrar a www.escuelavalerialinch.com.ar Y si no, a info.valerialinch.com.ar Lynch con Y, acuérdense. Y ahí les damos toda la información o de cualquier sede del país. Genial. Que tenemos en muchos lugares. En la pantalla van a salir todas estas informaciones. Y quien quiera ingresar. Si el que quiere venir, va a tener su lugar y su espacio. Perfecto. Quiero que nos cuentes, sabemos que dentro de muy poquito, en octubre, va a haber un congreso. Ay, sí. Qué bueno que me pregunte eso porque es un evento internacional y es el doceavo que hacemos ahora. También fue algo así con mucho esfuerzo que se fue armando. Siempre la colaboración de artistas internacionales y nacionales que se brindan. Que vienen a darle sus conocimientos a 700, 800, mil chicos que vienen de todo el país también. Y bueno, de toda Sudamérica en realidad. Y son cuatro días, del doce al quince de octubre de este año. Y tenés talleres, conferencias, charlas, clases, audiciones, porque también los preparamos para ganarse becas en el exterior. Y se ganan becas para estudiar en el exterior. ¿En dónde se hace el congreso? En el Auditorio en Buenos Aires, acá, en Recoleta. Ah, acá cerquita. Sí, ahí lo hacemos hace años. Nos auspicia el gobierno de la ciudad porque ellos lo consideran desde hace años como un evento, un hecho artístico muy importante. Se dan becas por lo que estudian. Sí. Ah, sí. Ah, bueno, ahí si buscan audiciones en todo el país hay 400 becas. Ah, bien. Totalmente gratuitas. Porque los artistas también, ellos vienen de onda y cada uno que viene a dar una conferencia, una charla, en nombre de ellos se dan cuatro becas más. Ah, bueno. Entonces, realmente, los talentosos en general pueden llegar por becas. Y el que está iniciándose en esta actividad y quiere ir y conocer de qué se trata, es el mejor lugar como para decir, bueno, ¿de qué se trata la comedia musical? Voy ahí, aprendo y veo dónde estudiar. Y veo dónde, exacto. No es nuestra escuela la única, son todas las escuelas las que vienen y participan. Bien. También a pie de pantalla va a salir dónde poder ingresar para el congreso. Sí, perfecto. Perfecto. Es la página del congreso, bueno, www.e-delmediomusicales.com, pero si lo ponen ahí mejor. Bien. Y ahí ven las audiciones y ven dónde pueden ir. ¿Va a ir Valeria Lynch también? No, Valeria es la anfitriona, está a los cuatro días, anfitriona de los alumnos, de los artistas. Bueno, traemos internacionales, traemos un coreógrafo que es ganador de un Tony en Broadway, traemos un profesor de la Berkeley, que es una universidad que trabaja... Sí, que ahí estaba, puede ser el año pasado. Estuvo el año pasado, muy bien, Adriana. Y este año viene alguien del Conservatorio de Boston, que es especialista en comedia musical, viene Revolución Latina, que es una movida de comedia musical en Nueva York, de todo el público latino, ¿no? El artista latino que lo están apoyando y se llevan chicos becados a Nueva York. Chet Walker, que se lleva chicos becados a Jaco Spillow. No, es una movida que hacemos impresionante. Bueno, la verdad, bueno, informaste todo, de todo un poco. Usted me preguntó y yo, para hablar, fácil. Que haya quedado, claro. Pero bueno, como sos socia de Valeria Lynch, también sabemos que dentro de poquito va a ser un show ella. Sí, Valeria tiene el Rex. Tiene el Rex, por eso, así que vamos a hacerle una nota también a ella. Sí, por supuesto. Y bueno, e invitarlos a todos a que se animen, como decís vos. Sí, es animarse, desear algo y hacer un esfuerzo para lograrlo, porque no todo llega, me gusta hacer esto. No, porque a mucha gente le gusta hacer algo, pero lo que haces con el estudio es diferenciarte. Porque todos tienen talento para algo, pero si vos... Todos tenemos un don, pero tenemos que... Hay que trabajarlo y desarrollarlo, porque si no, como que te quedás en la cadena. Y la idea es ir subiendo en esa pirámide, ¿no? Y llegar a lo más alto que puedas. No importa ser famoso o no, como dice Valeria, la fama es una... te toca o no te toca. Un acontecimiento que te puede tocar como no. Si te llega, hay que estar preparado. Es nada más que eso. Bueno, fue un placer tener. Bueno, para mí también. Vamos a ir a cubrir el Congreso. Te lo pido por favor. Quiero que vengas y cubras ese Congreso. Lo que te voy a pedir, a todos los televidentes, un mensaje desde tu corazón. El programa, como sabés, se llama Por Amor a Ti. Claro, y ella me quiere hacer llorar. Bueno, nada, que realmente cuando les gusta o desean algo de corazón, que se animen, que lo realicen y que las cosas cuando se hacen desde el alma, ese fruto que uno busca siempre llega. Así que, bueno, con el corazón, a conseguir lo que realmente quieren en la vida y que sean muy felices. Gracias, Mariana. Un placer. Bueno, a vos. Muchas gracias por todo. Te felicito por el programa. Gracias, gracias. Nosotros, como siempre, continuamos aquí en Por Amor a Ti. Gracias. 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 Gracias.